Música Buenas mister, lo primero como está la plantilla a nivel físico, no sé si hay alguna molestia, como está Yirka que no ha entrenado el toque de Moldíaz. Sí, Yirka está con un proceso gripal durante esta semana y bueno, la verdad que nos está encontrando bien, anda con fiebre y demás. Y bueno, pues quitando esa contingencia, lo demás pues sin ningún problema, el resto están en perfectas condiciones y la plantilla pues bien. El equipo lleva en un buen momento ya, pues más de un mes, casi dos meses, pero sí que es verdad que este fin de semana, pues bueno, justo cuatro victorias consecutivas, el derbi que no es un partido más, ¿has tenido que hacer un trabajo extra en el vestuario para rebajar un poco la euforia o ves al equipo muy metido en el siguiente partido? Hombre, a ver, después de ganar el derbi la semana pasada, sabemos cómo se vive esa semana, la tensión, la intensidad con la que vivimos los dos contendientes y uno es consciente que el partido no es un partido más y que se vive con muchísima intensidad, con muchísimo nervio, que de una manera muy muy especial y una vez que pasa el partido pues el que consigue el objetivo parece como que se le endulza mucho el oído, parece como que ha conseguido ese objetivo muy muy concreto y muy importante, entre comillas, ¿no? Muy importante entre comillas, pero sí sabemos lo que significa y bueno, pues lo vivimos todos, para el que gane y para el que pierde, pero parece como que el que gana parece como que sin querer se le endulzan mucho los oídos, todos son para bienes, parece como que has cumplido ese objetivo y parece como que sin querer puedes bajar la guardia, ¿no? Bueno, estamos en ello todos, yo incluido también, que bueno, tengo que ser el primero, que tengo que ser consciente que una vez que ha pasado ya el derbi nos tenemos que centrar en la liga y que los puntos valen lo mismo en un partido, moralmente no, pero los puntos son los mismos y tenemos que ser conscientes que valen lo mismo los puntos del Molinón que los puntos de Alcorcón, ¿no? Y bueno, pues todos tenemos que hacer un esfuerzo de seguir igual de firmes, de seguir con la misma mentalidad que estamos teniendo últimamente, de salir como salimos en Cartagena y por supuesto como salimos en Molinón, ¿no? Pero bueno, entendemos que el partido va a ser más, en cuanto a motivación, en cuanto a campo, en cuanto a ambiente, en cuanto a la manera de vivir, puede ser más parecido a la manera de Cartagena, que al partido que vivimos en Cartagena, que al que vivimos en el Molinón, que en el Molinón teníamos a 25.000 seguidores del equipo contrario, un ambiente muy especial y bueno, fuimos capaces de sacarlo adelante y ahora, pero en Alcorcón va a ser totalmente diferente, pero bueno, también tendremos nuestra gente a nuestro favor. Hola José Ángel, el equipo pasa por el mejor momento, se puede decir, ¿no? De los últimos 21 años, está sexto, ahora mismo cinco victorias y un empate en los últimos partidos, es responsabilidad de todos, también una parte es tuya, ¿no? Supongo que estarás muy contento. A ver, a ver, todavía quedan seis partidos en los que tenemos que liquidarlos y tenemos que jugarlos y afrontarlos de la mejor manera. Nosotros, bueno, quieras o no, uno se contagia del ambiente que hay, también el hecho de ir sacando los resultados, de ir sacando los partidos y dando la sensación que estamos dando de un bloque que sabe lo que quiere, de un bloque que maneja bien diferentes registros y que se encuentra muy confiado en lo que está haciendo, pues es importante para el día a día, para seguir trabajando igual, para seguir trabajando con, pues bueno, en el camino donde estamos metidos, pero bueno, es que no hemos hecho absolutamente nada y sabemos cómo cambia esto de una semana a otra y cómo cambia, sabemos que en un momento dado surge una chispa y cualquier equipo puede ir para arriba y al revés, salta esa chispa que se apaga y hay equipos por lo que sea que se pueden ir para abajo y tenemos que seguir igual de firmes en lo que estamos haciendo, creyendo, muy confiados, saliendo a los partidos como estamos saliendo últimamente y luego vamos a ver cómo acaba. Y todo esto que estás diciendo, pues cuando acabe, pues ya lo concretaremos, ¿no? Pero hasta que no acabe creo que sirve de muy poco, repito, endulzarse los oídos o creerse algo que es muy, muy, muy pasajero y que lo que tenemos que hacer es darle continuidad y acabarle de la mejor manera posible pues este recorrido que estamos llevando a lo largo del año. Con el Alcorcón descendido, ¿el partido se plantea de otra manera? No sé si es mejor o peor eso, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo que el Alcorcón está pagando los resultados de la primera vuelta que no fueron capaces de sacar resultados, de hacer puntos y bueno, pues en el mercado de invierno yo creo que ellos ya eran conscientes de las dificultades de las pocas posibilidades que tenían de sacarlo adelante en modo clasificatorio pero creo que se están comportando de una manera muy, muy, muy digna de una manera muy profesional y bueno, los últimos resultados y los últimos partidos lo corroboran lo que estoy diciendo, ¿no? Los últimos partidos, los últimos seis creo que han ganado dos, han empatado dos y han perdido dos o sea, mejor que cualquier racha de muchos equipos de segunda división y luego partidos muy, muy competidos, partidos muy, muy igualados partidos en los que han sido capaces de remontar, creo recordar a la Ponfe que le remontaron o de sacarlo adelante como el Huesca o de perder muy, muy, muy dignamente como con el Valladolid que le plantearon muchos problemas entonces, para nada espero un partido fácil y todo lo contrario sino que, bueno, ellos creo que están jugando independientemente de la clasificación y creo que en ese sentido se les puede ver que están jugando, bueno, pues con muchísima tranquilidad, tranquilidad entre comillas pero peleando todos los partidos y haciendo muchas cosas bien cualquiera que haya visto sus partidos, repito que están siendo un equipo más de la categoría y en esta segunda vuelta el problema es que están arrastrando y de una manera, pues eso muy, muy, muy grave, pues los resultados de la primera vuelta Sí, buenos días, Mister Después del buen partido de Tarín en el Molinón ¿se te complica un poco la decisión para elegir la pareja de centrales? Sí, 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 es una complicación positiva una complicación que, bueno, que sé que voy a ser injusto con... pues que haga lo que haga en ese sentido injusto en el sentido que, bueno, que hizo un gran partido pero, bueno, también sabemos el nivel que ha dado David en toda la competición y, bueno, por un lado tranquilo porque el que salga pues es de plenas garantías y por otro lado, pues, bueno, siendo un poco más sentimental pues sí, uno del que no juegue pues, bueno, se quedará un poco más, pues, bueno tocado en el sentido de decir, bueno, y por qué yo no pero, bueno, es una decisión que para eso soy entrenador y las tienes que tomar pero también sabemos que son gente madura y que lo están llevando muy bien todo el año y, bueno, pues al que le toque, pues le tocará estar igual de preparado como lo están siendo hasta ahora pero por mi parte, tranquilidad porque el que lo haga lo va a hacer bien pero por otro lado, bueno, pues, pues bueno sabemos que a alguno le tocará Y para una persona con la experiencia que tienes tú en el fútbol, Cuco ¿Cuál es la clave para afrontar estos últimos seis partidos de la temporada? En el momento ilusionante que está viviendo el equipo La clave es, pues, no pensar mucho sino pensar en el camino que estamos llevando sino pensar en el siguiente partido pensar en qué cosas estamos haciendo bien qué cosas podemos mejorar qué podemos mejorar cosas y centrarse en el día a día y luego a partir de ahí, pues, bueno que el grupo sea capaz de mantenerse igual de firme igual de unido igual de persistente en las cosas que estamos haciendo en el día a día y luego a partir de ahí, pues, nos pondrá la clasificación y los partidos nos pondrá donde nos merezcamos, ¿no? Pero la clave va a ser que no perdamos que no miremos a largo plazo sino que miremos en el día a día y que el grupo sigue igual de fuerte y de unido para seguir manteniendo esta, pues, bueno esta fortaleza que estamos creando de un tiempo a esta parte Mister, volviendo al fin de semana pasado ¿Cómo viviste esa vuelta a Oviedo? ¿Esa comunión con la afición en la rampa del Tartiere? ¿Cómo lo viviste tú personalmente? ¿Qué te pareció? ¿Sí te sorprendió? Sí, sí me sorprendió a la vuelta pues la gente que nos está esperando pero por otro lado, a ver, el sentimiento con el que se vive las sensaciones, las emociones son grandes y creo que, bueno, fue una pena como acabó todo pero creo que sí es de que hay muchas cosas que también se pueden pasa que como acabó todo, ya lo penaliza todo ya no se habla más ni del partido que fue, que fue un partidazo ni incluso en las gradas pues sí, ya sabemos que siempre hay 100 cafres en cualquiera de los dos lados, ¿eh? que se pueden, pues que pueden producir cánticos en los que no le gustan a unos ni a otros pero creo que en líneas generales fue poca gente nuestra porque, bueno, por todo lo que pasó pero los que fueron estuvieron, yo creo que estuvieron bien como cuando vinieron ellos también estuvieron bien en las gradas entonces creo que desde ahí no hay cosas donde uno se puede agarrar y podemos otra vez relanzar esto y normalizarlo lo más posible un derbi, cuidado, que se ve con muchísima intensidad con muchísima emoción con muchísima ilusión y con un pique deportivo muy, muy grande pero que, pero bueno por eso es un derbi o sea, por eso no es un derbi cualquiera y por eso digo que yo estoy sorprendidísimo pero muy, muy, muy orgulloso de poder vivirlo de poder sentirlo de poder jugarlo todo eso lleva a que pues que la afición dado los resultados que estamos llevando y como se dio también el partido del otro día pues bueno, que nos esperase y bueno, pues la verdad que pues bueno, uno se siente orgulloso a mí me gusta es verdad que soy en ese sentido me gusta pararme un poco más y uff, que no nos abrume todo esto y que no nos despiste pero evidentemente pues bueno los jugadores son jóvenes y lo quieren celebrar ahí con todos y se suman allá pues a nuestra afición y quieren ser uno de ellos también quieren ser jugadores en el campo y luego claro que luego también quieren la fiesta de fuera del campo y se unen a ellos también fuera del campo pero bueno es muy bonito es una suerte para nosotros poder disfrutar de todo ello y poder vivirlo pero repito es muy, muy, muy importante que ahora en ese sentido nos volvamos otra vez a pasar página del derbi y centrarnos en la liga porque bueno es lo que nos toca a todos y es la responsabilidad de cada uno que nos centremos en la corcón te hago dos y todavía no paso esa página y luego ya la paso el hecho de haberlo vivido en primera persona ¿te llama la atención que el castigo para la apreciación a una decisión del árbitro sea el mismo que lo que vimos después del partido? sinceramente es que no sé cómo va todo esto entonces me imagino que los comités nos habrán saltado a la norma y la verdad es que no sé cómo lo habrán hecho no soy juez ni parte en este sentido entonces lo mejor la pena para nosotros es que perdemos a Segu que para dos partidos como ellos también pierden a su técnico para dos partidos es la pena que tengo lo demás creo que nosotros yo por mi parte no quiero entrar porque no es ni mi visión ni soy entrenador para ello en los últimos partidos fuera de casa ya hablando del partido de este fin de semana has apostado quizás por un cambio de sistema que se adecuaba un poco más a reforzar digamos al equipo y estar más seguro quizás en cuanto a la portería este fin de semana te planteas volver al 4-4-2 o vas a seguir con la línea que has marcado en los últimos partidos no es reforzar sino son nos referemos igual un poco al cambio más significativo pues el cambio de Samu el cambio de Javi no es reforzar sino que son diferentes jugadores y uno nos da una cosa y otro nos da otra cosa yo creo que las condiciones de uno pues repito nos da unas posibilidades de sumar más gente en el área de poder jugar más en cualquier pues con Samu yo creo que en un momento dado tenemos más gente en el área de una manera más directa también nos da la posibilidad de jugar más de salir a la contra en situaciones más cuando estamos más replegados y Javi en principio pues nos da en principio pues nos da una figura de intermedia en que nos puede dar en determinados momentos también suma también es capaz de sumarse a la al área en la zona de finalización pero también nos da un algo que en determinados momentos pues nos falta sumar un jugador más a la hora de tener balón a la hora de transitar a la hora de tener un escalón más para poder llegar de una manera más organizada es apostar por una cosa por otra y también aprovechar los momentos de cada uno entonces no es jugar más junto o jugar menos junto porque creo que de las dos maneras creo que el equipo la organización defensiva es muy parecida y en ese sentido creo que perdemos o sea jugamos a lo mismo defensivamente hablando jugamos a lo mismo con Javi o con Samu digamos con esos dos digo si hablamos de esos dos en concreto creo que los que nos cambian más en la fase ofensiva que en la defensiva Cuco volviendo al derbi en este salto de preguntas fuiste de los pocos que el otro día bueno pues entró al campo pacificó un poco la situación cuando había lío luego al final pediste disculpas en la sala de prensa ¿crees que hace falta más cordura en todos los estamentos de ambos clubes y más hermanamiento de cara a próximos partidos? a ver yo creo que al final está claro que al final se fue todo se fue de las manos está claro todo y bueno pues ahí está lo que no hace falta recalcarlo otra vez porque hay imágenes y no son para eso para que nos sintamos nos sintamos orgullosos de ello y está claro que hay que enfriar y que hay que sentarse y que habrá que recapacitar eso o sea es que es imposible mantener ese final de partido que hubo pero creo que somos los que que en ese sentido pues bueno somos conscientes todos de que no se puede volver a repetir y que habrá que sentarse y evidentemente habrá que ceder y que no se trata de y tú más porque entonces así nunca se acaba esto ¿no? entonces unos tendrán que recapacitar sinceramente diciendo vaya la que hemos liado y otros pues tendremos tendrán que ceder y decir pues se acabó y empezamos otra vez de no sé si de cero pero habrá que habrá que reconducir esto porque no es bueno para nadie ni para el fútbol ni para Asturias ni para los equipos ni para y luego está claro que no nos podemos quedar repito es que la mayoría de la afición la mayoría de las aficiones de las dos de las dos o sea en el Tartiere se vivió un derbi impresionante impresionante de colorido de ambiente de animación y cuidado y en el moindón también o sea entonces vamos a quedarnos con eso y a partir de ahí pues vamos a a seguir disfrutando peleando igual disputando igual viviéndolo igual pero con un final que no sea tan pues bueno tan feo como el que fue que se mató que se mató en el ajudo que se mató y beijan y que se mató